En cada paso que yo voy, enséñame a confiar en ti Dóname, ilonda mis ojos con el aves Dóname, ilonda mis ojos con el aves Dóname, ilonda mis ojos con majestad Dios obra linda hasta que todo lo que quiera ver seas tú Paso a paso, Cristo te sirvo, te adoraré En cada risco que yo me arde en mí Hasta solo ven de aquí Unica mendadí Unica mendadí Unica mendadí Jesús, te quiero ver Unica mendadí Unica mendadí Unica mendadí Puedo verte hoy Puedo verte hoy Dios, tú conmigo estás presente en todo estás En tanto mi voz Voy a servirte a ti, Señor Cristo, te quiero ver En todo mi Dios Ven de aquí, Señor Ven de aquí, Señor Puedo verte hoy Puedo verte hoy Jesús, tú conmigo estás presente en todo estás En todo estás, levanto mi voz Levanto mi voz Voy a servirte a ti, Señor Voy a servirte a ti, Señor Dios, Dios sobreabunda hasta que todo lo que te quiera ver Gracias a ti, Señor Haz un paso Paso a paso Dice que sigo, te adoraré Cada respiro Cada respiro Arre en mí Estás solo de ti Unicamente a 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 ti Gracias porque puedes hacer más Allá de lo que pensamos Soñamos O imaginamos Gracias Espíritu Santo de Dios Porque habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo Y hoy somos conscientes de tu presencia entre nosotros Espíritu Santo de Dios Tú rompes cadenas Espíritu Santo de Dios Hoy nos haces libres Para correr confiadamente a ese trono de la gracia Y por eso hoy decimos Hay poder Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Y por las cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Y por las cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Un ejército, un ejército se levanta Un ejército se levanta Y por las cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Un ejército se levanta Somos nosotros, un ejército se levanta Un ejército de los hijos de Dios Un ejército se levanta Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Y por las cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Y por las cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Y por las cadenas romper, cadenas romper Y por las cadenas romper, cadenas romper Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ir al Señor en oración. Padre Santo, gracias te damos en esta mañana, porque, Señor, así todos juntos podamos expresar nuestro agradecimiento a ti por lo bueno que tú eres para con nosotros. Y en esta mañana, Señor, recibe nuestras alabanzas, Señor, y recibe tu palabra en este día. Que sea palabra para enforzarnos y darnos, Señor, poder por medio de tu Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga a todos que están aquí. En esta mañana, a todos que están mirando por línea, que el Señor les bendiga. Canta con nosotros, hermanos. Mi Dios, mi fortaleza, la roca donde todo está. Canta con nosotros, hermanos. Canta con nosotros, hermanos. Canta con nosotros, hermanos. Canta con nosotros, hermanos. bauta con nosotros, hermanos. Canta con nosotros, hermanos. Y siempre, hermanos. Tu reinarás, en oración tendrás. Hay mucha esperanza, diva, más en tu nombre esperaré, en tu nombre Cristo. En ti confiamos Cristo, solo tú eres rey por siempre, digno de gloria igualable, solo tú eres rey por siempre, siempre serás el victorioso Rey, solo tú eres rey por siempre, digno de gloria igualable, solo tú eres rey por siempre, siempre serás el victorioso Rey. Nuestra bandera está en lo alto con mi Cristo, por siempre reinarás, tu reino eterno es, nuestra bandera está en lo alto con mi Cristo, por siempre reinarás, tu reino eterno es, todos. Todos. Somos tú eres rey por siempre, digno de gloria igualable, somos tú eres rey por siempre, siempre serás el victorioso Rey, somos tú eres rey por siempre, digno de gloria igualable, solo tú eres rey por siempre, solo tú eres rey por siempre, siempre serás el victorioso Rey. ¡Aprendo! ¡Aprendo! un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores por la oscuridad me quiere ahogar y mi gozo llena y hoy lo va en medio de dolor fuerza me da en ti estoy firme en ti estoy firme tu amor vence tu amor en ti somos libres tu amor vencerte por en ti somos libres tu amor vencerte por en ti somos libres la vergüenza no tiene lugar y las mentiras y las mentiras hoy me atramarán sin miedo mi pasado dejo atrás en ti estoy firme en ti estoy firme tu amor tu amor tu amor vencerte por en ti somos libres tu amor vencerte por en ti somos libres tu amor vencerte por en ti Somos libres Es tu poder que puede liberar Y a los muertos resucitarás Es tu poder que te puede salvar Hay poder en tu nombre Hay poder en tu nombre Es tu poder que puede liberar Y a los muertos resucitarás Es tu poder que te puede salvar Hay poder en tu nombre Hay poder en tu nombre Tu amor, ven, se te muere en ti Somos libres Tu amor, ven, se te muere en ti Somos libres Tu amor, ven, se te muere en ti Somos libres Tu amor, ven, se te muere en ti Somos libres Tu amor, ven, se te muere en ti Somos libres Gracias, Señor Amén Amén Pueden tomar asiento, hermanos Gracias, Señor Vamos al Señor en oración Permite hacer esa transición De alinear tu espíritu Con el espíritu del Señor Inclinando tu cabeza Dejando de pensar en cualquier otra cosa Que no sea estar bajo la presencia De ese Dios Y comunicarle Y darle las gracias Por este hermoso día Padre, te agradecemos Por lo bueno que eres para con nosotros Por tus bendiciones Por tu provisión Por tu cuidado Por la salud Por la salud que podemos A tener muchos de nosotros, Señor Y te ponemos en tus manos, Señor A todo aquel que está enfermo en este día Que no pudo asistir a la iglesia Por enfermedad, Señor O por cualquier otra cosa, Padre Que tú estés con ellos Que estés con la iglesia Que se quede en casa todavía, Señor Y que empieces, Padre A trabajar en esas mentes Y en esos corazones Para poder reunirnos, Señor Todos aquí en esta casa de oración, Señor Para unánimes Levantar la voz en alto Y decir que tú eres nuestro Dios Nuestro proveedor Y nuestro hacedor, Señor Gracias, Padre Gracias por esta hermosa iglesia, Señor Que tú has levantado, Señor Has mantenido, has sostenido, Señor Y estás sirviendo en esta esquina En esta ciudad de Senguer, Padre Te bendecimos y te alabamos, Señor Y te damos gracias Por tu provisión y tu cuidado, Señor Bendice el tiempo Bendice los diezmos y las ofrendas Que se van a levantar, Señor Para que sea para honra y gloria Tu nombre, Señor Cristo Jesús te lo pedimos Amén Hoy voy a caer en la arena De opresión, de enfermedad, se cae Hoy voy a caer en la arena Tu escuridad, tu caña Hoy voy a caer en la arena Desabri tu boca, recláralo Hoy voy a caer en la arena Se caen las cadenas En el nombre de Jesús Hoy voy a caer cadenas Hoy voy a caer cadenas Hoy voy a caer cadenas Nuestras familias, nuestras familias En nuestra nación Hoy voy a caer cadenas 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 y me bendeciré Maestoso Dios reinas con poder Tú eres mi Rey y mi Señor Maestoso Dios reinas con poder te adoraré una vez más, canta el Señor Maestoso Dios reinas con poder Tú eres mi Rey y mi Señor Maestoso Dios reinas con poder te adoraré y me bendeciré te adoraré y me bendeciré te adoraré y me bendeciré 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 precioso es adorar a nuestro Rey y Salvador Jesucristo y nuestro gran Dios nuestro gran Dios en esta mañana y como anuncios no olviden el siguiente domingo vamos a también a reconocer aquellos que estuvieron en en el ejército ¿por qué? porque tenemos la libertad tenemos libertad de adorar a Dios tenemos derechos civiles tenemos muchas cosas que vienen con la libertad en un en un país que tenemos libertad pero no llegó esta libertad gratis llegó con sacrificio se derramó sangre en la batalla y Dios en el antiguo testamento también enviaba al ejército de de Israel a ir a destruir totalmente un grupo de personas porque estaban totalmente entregados al pecado la maldad y Dios dijo vayan ahí destruyen todo Dios tenía un ejército Dios usaba también la fuerza si usted tuvo en el ejército militar hable con el pastor Osvaldo el siguiente semana vamos a durante el tiempo descanso vamos a tener un reconocimiento para aquellos no estamos hablando de ejércitos de El Salvador o México otros centros de Estados Unidos pero está está bien pero también los que sirvieron en en otros ejércitos para que se mantiera la libertad en su país también fue bueno porque Dios yo creo también apoya la justicia en esta mañana también antes de que se me olvide hermanos el 19 vamos a tener el aniversario aquí en nuestra iglesia va a ser un culto unido que es un culto unido inglés y español todos juntos a qué horas no digan nueve once once ok que se les grave eso y luego también les damos este calendario pero este calendario aquí de todo el mes de noviembre llévese agarre dos o tres a la salida para que no se queden ahí los tiros en la basura aquí en noviembre ahí dice todo el calendario aquí en letras grandes 19 de noviembre 65 año aniversario de la iglesia Anadale esta iglesia 1958 yo nací en el 56 ya se imagina entonces unos cuantos años pero lo que vamos a celebrar es que hasta este momento Dios ha estado con nosotros con la iglesia ebenecer es la palabra hebrea ebenecer Dios ha estado hasta aquí con nosotros vamos a tener un culto unido español e inglés y luego vamos a ir a tener una celebración de comida porque a nosotros nos gusta la gran comisión bueno de llevar el evangelio pero también comer verdad también nos gusta eso comer y por qué no porque somos la familia de Dios y también nos gusta tener compañerismo juntos yo le digo a los hermanos porque esa esa cara larga y con usted tomó tres vasos de limón esta mañana o tuvo en la palabra de Dios para tener esa sonrisa ese gozo esa alegría así debe de andar el creyente amén entonces Dios le bendiga hermanos y en esta mañana estamos aquí considerando calidez calidez espiritual calor calidez que bonito estar con la iglesia ahí hay calidez es bonito estar juntos nos animamos cuando usted está haciendo un asado Miguel aquí el asador Miguel aquí que hace buenos asados hermanos ok y lo hace ese asado de carbón carbón si usted tiene los carbones y están todos juntos arden hay fuego se puede cocinar la carne bien pero si usted pone los carbones aparte aparte de uno de los otros que va a pasar se van en que a enfriar enfriar por eso es importante estar en la iglesia en la iglesia y me acuerdo que mi suegro también se ponía un poquito frustrado ya está con el señor y los hermanos llegaban tarde y luego llegaban y dijo ahora dijo para los que lleguen tarde voy a comenzar el sermón después de los cantos voy a dar el sermón y después vamos a hacer el resto del servicio así para los que llegan tarde no agarran el sermón siguieron llegando tarde de todas maneras pero pero el punto es que que bonito es estar a tiempo y que bonito estar juntos así como para que aquí me mantengo que firme me mantengo caliente por quien por Cristo en esta mañana quiero hablar haz arder mi alma haz arder mi alma en esta mañana estamos en Lucas capítulo veinticuatro capítulo veinticuatro aquí de Lucas y unos dicen que tienen la traducción reina valera otros dicen que tienen la traducción de la palabra la palabra viva la versión viva y y uno esta versión es la nueva traducción viviente son buenas traducciones yo uso la reina valera también pero la mejor versión es cual la que ponemos en pónganla en práctica tengo esta versión tengo esta versión pero no lo pones en práctica como debes de ponerlo ponlo en práctica vive la palabra de Dios en tu vida aquí en el capítulo veinticuatro del trece al treinta y cinco así dice la palabra de Dios lucas veinticuatro del trece al treinta y cinco todo el mundo lo tiene ahí tiene esa versión dice así digo esos versículos dice así la palabra de Dios ese mismo día dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Amaos unos once kilómetros de Jerusalén que ese equivalente a siete mías como siete mías estaba yendo de Jerusalén a Amaos a la ciudad de Amaos esa ciudad ese lugar ese pueblo al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido mientras conversaban y hablaban de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos pero Dios impidió que lo reconocieran quien fue el que los impidió que lo reconocieran Dios diecisiete y él les preguntó de que vienen discutiendo tan profundamente por el camino el Señor amén se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza que 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 tristes emocionalmente estaban desanimados tristes quebrantaban detuvieron detuvieron de golpe por sus rostros cargados de tristeza el dieciocho entonces uno de ellos llamado Cleofaz que nombre verdad no le pusieron Juan Roberto Miguel ahí pero Cleofaz contestó no sabemos el otro compañero pero dos estaban caminando juntos tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días habían crucificado a Cristo murió lo pusieron en la tumba ahora el tercer día verdad resucitó Cristo y están ellos están caminando a maos tristes sintiendo la derrota porque Cristo fue crucificado y luego el 19 dice que cosa preguntó Jesús el que fue crucificado el que fue el punto centro está preguntándoles aquí y que cosa ay el Señor es el médico por excelencia el psicólogo por excelencia dice las cosas que le han sucedido a Jesús el hombre de Nazaret le dijeron era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo sin embargo los principales sacerdotes y los líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron nosotros teníamos teníamos la esperanza de que fuera el Mesías si era si fue que había venido para rescatar a Israel por todo sucedió hace tres días el día resurrección es lo que están experimentando ahora no el 22 no obstante algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes le dijeron que Jesús está vivo las mujeres testificaron que ya estaba la tumba vacía los ángeles dijeron que Cristo había resucitado que más quieren el 24 algunos de nosotros hombres corrieron para avergonzarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho ahora unos hombres van a la tumba miran que la tumba ya tres tres evidencias ahí que Cristo resucitó el 25 entonces Jesús les dijo que necios son fíjense ahí hablando de esos dos les cuesta por tanto creer todos los que los profetas escribieron las escrituras acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria no han leído la Biblia el Antiguo Testamento no han leído las profecías no han leído la palabra de Dios entonces Jesús los guió por las escrituras de Moisés y todos los profetas que es el Antiguo Testamento es lo que tenían entonces ahora tenemos el Antiguo y el Nuevo explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo para dice entonces ya estaban cerca de Amau y del final del viaje Jesús hizo como que iba a seguir adelante dijo ya sigo adelante pero dijeron hey quédate con nosotros en el versículo 29 pero ellos le suplicaron quédate con nosotros era una costumbre en el tiempo del Señor invitar a los visitantes familiares compañeros yo me acuerdo como niño mi familia siempre teníamos a primos tías tíos allí quedándose en nuestra casa llegaban y en vez de ir al hotel ándale aquí aquí está un lugar te vamos a hacer una camita o ahí te ponemos también hicieron eso con Cristo no quédate con nosotros y lo invitaron y y Cristo comenzó a cocinar bueno aquí van a ver pero ellos le suplicaron quédate con nosotros esta noche ya que se ya que está haciéndose tarde entonces lo acompañó acompañó a la casa al sentarse a comer como el pan como el pan lo bendijo luego lo partió y se los dio a ellos Cristo hizo la comida desde pronto se les abrieron los ojos ahora sí se les abrieron los ojos y reconocieron que y se lo lo dio a ellos y de pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron a Jesús y en el instante Jesús desapareció entonces le dijeron el uno al otro no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba el del camino en el camino y nos explicaba las escrituras en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén allí encontraron a los once discípulos y a los que otros que habían unido con ellos quienes decían el Señor ha resucitado de verdad se le apareció a Pedro que hermosa la escritura me gusta leer la palabra de Dios porque es pura palabra es bueno leer la Biblia en la iglesia no las iglesias ni leen la Biblia nomás ahí están y aquí tenemos haz arder mi alma es lo que pasa cuando el Señor está trabajando en nuestras vidas cuando hay vida espiritual madurez espiritual en nuestras vidas y aquí puse yo en este pasaje podemos ver como el Señor nos transforma a la imagen de Jesucristo es lo que está haciendo Dios en estos momentos si el quiere hacerte como su hijo por eso no estamos todavía con el en el cielo en la gloria hasta que ya uno llega uno muere o el Señor regresa por nosotros o verdad porque el quiere que tú seas como Cristo su hijo vea mira como que mira que poderoso el pastor mira el otro pastor mira mírale pastor no no yo si no estoy apuntándoles a ustedes hacia Cristo no estoy haciendo mi trabajo pasé ahí en Fresno otra vez por esa iglesia la luz del mundo una secta enseñan algo falso ay porque habla usted de otras iglesias porque estoy advirtiéndoles que tengan cuidado no todo lo que brilla es que oro yo sé lo que enseñan yo estudio yo pregunto yo hago investigación porque una de mis tareas como pastor es de poder vigilar a la iglesia contra doctrinas y profetas falsos amén por ejemplo antes de que le den a otra iglesia por ahí en los Estados Unidos o al otro lado del mundo de verdad hablen conmigo yo digo después de los diezmos las ofrendas de la iglesia unos dan poquito allá un ministerio lo que sea pero a veces están dando a sectas grupos individuos falsos profetas y no lo saben entonces aquí es que la aquí esta transformación es aquí en este párrafo es una profunda reorientación de nuestras mentes corazones y vidas una reorientación cuando llegas a Cristo cuando eres salvo el cambia tu mente el cambia tu corazón el cambia tu vida si no ha habido un cambio puede ser que nunca has verdaderamente recibido a Cristo como tu Señor y Salvador no ha habido cambio Juan te acuerdas como era decía maldiciones borracho y ahora va a Anas y sigue igual él hace la transformación en el interior y cuando hace esa transformación hay una transformación que exterior también pero comienza con el hombre interior el hombre viejo y nos transforma la imagen de Cristo en Lucas 24 venemos que estas tres áreas vemos aquí estas tres áreas de transformación que transformaron la vida de los discípulos que fueron número uno Jesús transformó las mentes de los discípulos número dos Jesús transformó los corazones de los discípulos y finalmente Jesús transformó las vidas de los discípulos ahí tienen para que después no me anden preguntando a ver que fue la número uno ahí anoten eso mentes corazones y vidas es lo que el Señor transforma y comenzamos aquí con la primera que verdad Jesús transforma transformó las mentes las mentes de los discípulos el versículo 25 al 27 otra vez aquí tenemos que entonces Jesús les dijo que necios son les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras acaso no profetizaron claramente del Mesías que tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria entonces Jesús lo siguió por los escritos de Moisés y todos los profetas explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo ahora salten ahí al 31 al 30 y 31 dice al sentarse al comer como el pan lo bendijo luego lo partió y se los dio a ellos de pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron y en un instante Jesús desapareció entonces se dijeron uno al otro no ardía entre nosotros cuando nos hablaba en el camino como ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras hermanos el señor quiere hacer esa transformación en nuestras vidas en nuestras mentes aquí comienza primero cuando vi a mi esposa ¿verdad? tocó toda mi personalidad ¿verdad? me dio el golpe de amor ¿verdad? vi a mi esposa y ella primero se enamoró no no está por aquí primero yo me enamoré de ella ¿verdad? la miré y los ojos visualmente dije qué bonita muchacha allá en la escuela en la universidad y luego eso fueron con mis ojos visual y luego con mi mente dijo dije yo analicé esta muchacha es de familia cristiana su papá es pastor es una buena muchacha mi mente me ayudó mi intelecto me ayudó a analizar por eso Dios nos dio una mente una mente para poder usar esa mente ahí es donde ataca a Satanás y luego al final mi voluntad dijo invítala a salir invítala a cenar y luego al final pídele la mano el matrimonio la voluntad yo dije yo me voy a casar con ella no me puso una pistola mi bueno no era mi suegro pero el papá de mi novia te vas a casar con mi no yo por mi peor voluntad me entregué así también la mente el señor usa la mente para transformarnos a la imagen de su hijo Satanás se va a atacar en la mente yo no estoy hablando aquí de psicólogo aunque te saqué un certificado de psicología y luego una maestría y hice no 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 yo te estoy hablando a ti de la palabra de Dios porque esta es la autoridad máxima aquí amén y Satanás está atacando a los jóvenes a los niños por eso en esta iglesia oramos por ellos verdad aquí en esta iglesia por los jóvenes los niños porque Satanás los está atacando las mentes pero no está transformando Cristo verdad que le gusta que estemos pidiéndole rogándole al señor ayúdame señor guíame señor el señor fue con ellos los guió y los llevó a la verdad las escrituras usó muchos versículos Isaías 53 el varón de dolor capítulo 22 muchos salmos y muchos versículos a través de la biblia usó el señor debes estar saturado con la palabra de Dios que tu mente esté llena con la palabra por eso estás desanimado por eso estás en desesperación ansioso y todo porque no estás en la palabra de Dios y no dejas que Dios que trabaje en tu mente que te guía la verdad la palabra de Dios de la verdad tantas mentiras en la tele tantas mentiras en la radio tantas mentiras en la cultura tantas mentiras en la sociedad y luego que el transforma no nomás las mentes pero los corazones los corazones cuando oramos debemos de qué de pedir mucho del señor cosas grandes porque Dios es grande que le ha pedido una cosa grande a Dios en tus oraciones a veces pedimos la rutina a mi esposo mis hijos y y y y mi familia y cuando debemos también de pedir cosas grandes del señor él es un Dios grande y tú cuando vives debes de vivir de tal manera que estás reflejando a ese Dios grande los corazones Dios quiere tu corazón dice ahí dice ahí que estaban tristes estos dos hombres Cleopas conocemos uno ya no tenían esperanza ellos esperaban un Cristo que iba a venir en caballo con un ejército y y derrotar el ejército romano que los tenía oprimidos los tenía sufriendo y cuando vino Cristo y vino en un pesebre y vino se quedaron decepcionados no decía la escritura que iba a sufrir que iba a morir en la cruz que iba a derramar su sangre que iba no ellos tenían un conocimiento parcial saben lo que es un conocimiento parcial nomás saben unas cosas de la biblia pero no no saben todo de la biblia no porque no pueden es porque no quieren unos cristianos son así verdad no tienen entera conocimiento del señor y de la biblia tienen uno parcial ahí parcial por eso caen en derrota caen en desánimo caen en ansiedad depresión todas estas cosas porque porque tienen un conocimiento parcial no total de la palabra de Dios a Cristo lo mataron a Cristo lo pusieron tumba ay y que lo vieron ya muchos testigos lo miraron y los ángeles hasta declararon que él vivía cuanto más quieres ya estaba Cristo hablándoles no resucitó Cristo ay señor ayúdeme los corazones a veces hermanos nos pasa a nosotros también pero en la obra de transformación comienza con la mente y luego fluye a los corazones y luego que fluye a la vida con esto con esto terminamos la mente los corazones Jesús transformó que la vida de los hombres discípulos él ha transformado su vida versículo 24 capítulo 24 13 en ese día dos de los seguidores de Jesús iban por camino a Maos a unos siete kilómetros perdón 11 kilómetros que son siete mías de Jerusalén ahí dice la palabra de Dios dos dos estaban desanimados ahí iban tristes estaban derrotados pero Cristo se les apareció Cristo habló con ellos Cristo transformó su vida Cristo les enseñó la palabra de Dios y otra vez ellos ellos que tuvieron ahora vida tuvieron ahora se les abrió los ojos habían creído en las escrituras habían creído en Dios no lo negaban pero tenían parcial como ahora los judíos en Israel y debes de orar por Israel y debes de decir Señor porque un día Dios va a traer la luz de la salvación del Mesías que Cristo fue el Mesías van a decir hace dos mil años estaba aquí ese Jesús y si si era si era el Mesías también dijeron que no es y hasta este día dicen que no es los israelitas los pero sigan orando por ellos el Señor quiere que quiere que arden nuestros corazones el trajo que esperanza a sus corazones a sus vidas iban de Jerusalén a Maus ahora van de a Maus a Jerusalén ahora está tardiendo que el Señor en sus corazones ahora sí tienen una obra un propósito de ir y llevar el Evangelio a toda persona Hechos 1 8 también Mateo 28 19 en adelante ir por todo el mundo y que hacer discípulos esa es la gran comisión esa es la tarea esa es la obra eso es lo que debo de hacer antes del culto les di a unos cuantos folletos o unos avisos de invitando a la gente a venir a la iglesia cuando fue la última vez que compartiste con un familiar con un amigo con un vecino alguien y llegaron a los pies de Cristo se arrepintieron ni se entregaron por fe y arrepentimiento a Cristo cuando fue la última vez ay pues hace 10 años pastor por favor por qué está ardiendo Cristo en tu corazón cuando hay fuego en tu vida cuando hay fuego en tu corazón es Cristo Él es la persona céntrica de toda la Biblia antiguo nuevo quien es Cristo debes encontrar a Cristo en todas las páginas de la Biblia está el Señor Jesús ay entonces algo importante para ir al cielo tienes que venir a Cristo el que tiene al Hijo tiene la vida eterna va a la gloria primera de Juan 5 del 12 y 13 el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida eterna tener el corazón tener a Cristo ay Señor ayúdanos ahora si tienen ese fuego y siguen adelante ahora si si saben su tarea ahora si reconocen por qué Cristo sufrió y murió y luego ahora está resucitó ahora lo entienden y luego sigue que la iglesia está viva está iglesia viva hay un amén oí hay gloria de Dios amén Dios debe decir yo sí y va a comenzar conmigo yo voy a hacer la chispa pastor si el Señor quiere yo no voy a mirarlos de esta floja y este flojo y este yo no yo voy a verme a mí mismo en el espejo esta es la vida cristiana que una vida que que es de gloria de victoria de triunfo de gozo incomparable que primera tesolicense 5 16 18 esa es la vida cristiana una vida de gozo una vida de alegría una vida de alabanza a Dios que vean eso en mí cuando el corazón está bien se alinea como dijo el hermano Saavedra está alineado a Dios correctamente entonces va a haber esa chispa en esa vida de ese individuo no tiene que pretender no tiene que verdad poner algo no no esto fluye viene del corazón porque de la boca que sale que abundantemente sale que lo que está en el corazón y si es Cristo y está ardiendo como dice en Mateo 12 34 entonces va a salir de mi boca no puedo como dijo Juan y Pedro no podemos parar de hablar ¿por qué? porque Cristo vive no lo vamos a matar en hechos no nos importa no podemos aguantar de hablar de testificar de Cristo vamos a hablar de Cristo tenemos este gozo alegría vamos a poner nuestros ojos hacia Dios como estos dos hombres Cleopas ¿verdad? voltearon su rostro ¿hacia quién? hacia Dios hacia el cielo ¿verdad? de la iglesia yo debo estar aquí listo para adorar glorificar al Señor mi vida debe ser distinta a del mundo parece que el mundo tiene más vida cuando vas a los deportes de fútbol de básquetbol de toda béisbol pero ahí la gente está gritando saltando ¿verdad? aplaudiendo ¡corran! tienen ganas tienen energía tienen todo allí y acá oh Dios hay poder poder sin igual ay Señor ¿cómo cómo lo haces con este grupo que tienes como tu iglesia a veces Señor es increíble lo que puedes hacer pero para tu hunda y tu gloria aquí quiero terminar con este himno te quiero pedir que te pongas de pie aquí este himno antiguo que yo oí desde que yo era niño en la iglesia bautista dice aquí ay haz arder mi alma este es el himno que cantamos en la iglesia haz arder mi alma en tu ley Jesús y tu voz divina pueda yo escuchar muchos en tinieblas siguen en el error quiero con tu gracia hoy testificar haz arder mi alma haz mi alma haz arder mi alma mi alma haz la arder oh Dios haz arder haz arder un testigo hazme un testigo hazme un testigo de tu salvación muchos en tinieblas claman por tu voz haz arder mi alma con con tu compasión oremos Padre Santo gracias Señor doy gracias Señor por tu palabra gracias Padre porque tu palabra es poderosa un espado filos que penetra muchos leen libros este libro nos lee a nosotros el corazón el alma nos dice el estado en que nos encontramos nos dice la verdad y muchos nosotros no queremos oír la verdad te pido que Señor penetre en nuestro corazón en nuestras mentes y que llegues a lo más profundo de nuestro ser para ser cambiados transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo si alguien aquí no te conoce que en esta mañana Señor se entreguen a ti por fe y arrepentimiento que se arrepienten de sus pecados que tengan un cambio de mente una media vuelta estaban alejándose de Dios ser la media vuelta hacia Dios en fe confianza depositada en Cristo trae la salvación te pido que lo hagan que hablen conmigo con el pastor Osvaldo que vamos a hablarles de esa decisión que toman que es una decisión eterna la decisión más grande que pueda ser un individuo y si ya somos creyentes Señor por favor haz arder mi alma Señor haz arderla cada día Señor para gloria de tu nombre Señor para que yo les hable a los perdidos de ti Señor a la gente que puedan conocer las buenas nuevas de salvación en Cristo ayúdanos a hacerlo ayúdanos a decir yo voy a hacerlo por la gloria de su nombre un tratadito una palabra de buenas nuevas a un individuo mientras estamos viajando por esta vida yo quiero hacerlo todos los días donde esté restaurantes la calle llevar tratados conmigo y hablar la gente de Cristo para gloria del nombre de Cristo lo harás tú en esta mañana haz toma esa decisión te pido que nos despidas en paz Señor que nos lleves con gozo con alegría a nuestros hogares Señor llenos llenos de poder del Espíritu Santo que vive y mora en mí quien es Cristo despídenos con gozo con alegría en el precioso nombre de Cristo te pido estas cosas amén amén Dios le bendiga hermanos vayan en paz vamos a tomar un cafecito como siempre acá ay pastor porque usted habla de eso porque me gusta tener compañerismo con los hermanos acá en el anexo Dios le bendiga hasta luego Dios le bendiga